cinefilos y cinefilas varios geniales títulos llegan este mes de septiembre a la plataforma de prime video así que aquí te va un recuento de los más geniales para que tú no dejes de verlos estás listo comencemos la plataforma de prime video trae para nosotros un evento sin precedentes con el estreno de los anillos del poder una reimaginación de la segunda era del universo del señor de los anillos creada por jrr tolkien esta es la serie más ambiciosa de la historia ya que su primera temporada costó más de 800 millones de dólares ahora que si lo tuyo no es la fantasía épica y están buscando un poquito más de acción y aventura el 16 de septiembre podemos ver un asunto privado una película de acción española sobre una chica de clase alta que lucha contra el machismo para convertirse en una detective y por otro lado si están buscando un thriller un poquito más denso yongo es un drama de hip hop que no se deberían perder vamos a adentrarnos un poquito ahora al terreno del terror porque qué harían ustedes si descubren que su mejor amiga está poseída por el diablo bueno esa es la disyuntiva a la cual se enfrenta a vi esto en la nueva película de el exorcismo de mi mejor amiga una apuesta divertida para iniciar las fechas de halloween que se estrenará el 30 de septiembre y está basada en el exitoso libro escrito por gradi hendrix sin duda los amantes de la animación japonesa estarán felices de saber que a partir del 22 de septiembre podrán ver haikyuu el anime sobre voleibol que es todo un fenómeno en japón nada más en el año 2020 su manga vendió más de 473 mil 858 copias en una sola semana quedando con esa cifra solamente por detrás de demon slayer recuerda que estos títulos y una cantidad enorme podrás llevarlos con la aplicación de ex view plus móvil que además te permite proyectar todo lo que ves en tu teléfono celular a la pantalla y por si fuera poco además de tener un gran catálogo de series y películas ex y plus también ofrece cintas para rentar para que puedas estar al corriente con todos los estrenos que llegan desde la cartelera ya te dimos las opciones y algunos tips para que disfrutes al máximo la experiencia de ex v plus de mega no olvides seguir las redes sociales para estar siempre actualizado y con los mejores títulos para disfrutar yo soy gaby mesa y nos vemos en un siguiente vídeo